Spanish Pops es una funeraria ¿Para qué querrían vigilar una funeraria? No lo sé, una bandera cubana Ah, ahí, de Leonardo No sabía que los guardias de las funerarias necesitaran llevar esas armas Creo que ya deberíamos un poco de oro Mi papá es una de la quinta Tiene un manillo en la lengua ¿Para qué se dice porno? Oye, ¿está bien? ¿Sí? Sí Bueno, ¿eso lo cree a mi papá esto? Este es un asunto oficial, policía A una viene mi papá, ya viene mi papá, ya viene ¡A un lado! ¿Qué diablos sucede en mi tienda? ¿Cómo llegó esta porquería en las televisiones de mi tienda? ¿Qué rayos sucede aquí? ¿Estás bien? No, no estoy bien, Mike Tres días de todo esto Soy un manujo de nervios Aún me duele el trasero Por lo que me hiciste la otra noche ¡Ay, señor! ¿Qué hizo, Godoro? Me dejé llevar por el momento En Bucasí Ya sabes cómo soy Cuando me diste por detrás Creo que dañaste unos nervios ¿O qué? ¿Ahora? Ahora Ya no, ya no tengo ¿O qué? Ya no tengo elecciones Es una elección Intenté tomar Viagra Tomo una, tomo dos Las trago como dulces Ese pobre hombre Está abriendo su corazón Sigo flácido Ah, ok Puedo conversar contigo Tiene dos mil cinco punto uno Sobre lo que te dice el trasero Pero El que no tenga selecciones Es problemático para mí Creí que podría hablarlo contigo Se dice Sí, 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 te entiendo Somos pareja Pero Somos una pareja Con limitaciones Ah, tenemos una nueva regla Desde ahora No puedes decir La palabra flácido no ¿Qué maldito infeliz? Oye Esta es nuestra caja de límites Sacaremos la palabra flácido La pondremos Con las tetas de mi madre Y con tus problemas de erección Y cerraremos bien esta caja Y desde la playa La arrojaremos al océano Y la única forma De llegar a esta caja Es convirtiéndote En un maldito Jack Buston ¿Te late? No Ay, no Tenemos que ir En frente de mis bebés Tiene porro Y problemas gay Que enfermos están aquí Y ustedes necesitan al señor No oíganse de él